Aumente su puntaje FicoScore, 10 pasos para aumentar su puntaje crediticio. Obtenga una tarjeta de crédito con anticipación. Generalmente debes tener al menos 18 años para abrir tu propia tarjeta de crédito. Esto no significa que no pueda poseer una tarjeta de crédito como copropietario de la misma con alguien que conoce. Esta persona puede ser un familiar, un amigo y barra diagonal, o alguien en quien confíe para mantener un saldo cero debido a su historial crediticio comprobado. Esta persona debe ser digna de confianza y no tener dificultades económicas. 2. Acuestas El término notable para la acción anterior es llevar a cuestas. Básicamente busque a alguien con una tarjeta que tenga A, límite de crédito alto B, índice de utilización inferior al 15% C, historial de crédito confiable donde obtenga aprobación para agregarlo a su tarjeta de crédito como copropietario. Si es el titular principal de la cuenta, le recomiendo que mantenga la tarjeta de crédito del copropietario si no desea correr el riesgo de que le cobren la cuenta, al menos hasta que haya aclarado cómo se debe administrar su tarjeta o hasta que confíe plenamente en sus prácticas de gasto barra diagonal pago. 3. Asegúrese de que todas las tarjetas de crédito tengan un índice de utilización inferior al 30%. Esto significa que tus deudas están por debajo del 30% del límite total de la tarjeta. Si el límite de crédito de su tarjeta es de 2.500 dólares, deberá mantener un saldo mensual entre 0 dólares y 750 dólares para que esta tarjeta afecte positivamente su crédito. Cuanto menor sea la proporción, mejor, por lo que lo mejor sería utilizar entre 0% y 15%. 4. Ser eliminado de tarjetas con índices de utilización superiores al 30%. Si es copropietario de una tarjeta de crédito que está utilizada en más del 30%, vea si pueden eliminarlo de la tarjeta si estas deudas no son suyas. 5. Aumentar los límites de crédito. Matemáticamente, si aumenta el límite de crédito total disponible para usted, está minimizando los impactos en su puntaje crediticio cuando se ve obligado a tener deudas más altas. Por ejemplo, si Jane tiene un límite de crédito de 25 dólares 000 con 300 dólares cargados a su tarjeta, tiene un índice de utilización del 1,2% que parece un usuario ejemplar de tarjeta de crédito de bajo riesgo. 6. Jenny, que tiene un límite de crédito de 2.500 dólares y 300 dólares cargados a su tarjeta, tiene un índice de utilización del 12% que se parece al de un usuario promedio de tarjetas de crédito. 7. Algunas personas advierten que no aumente los límites de crédito porque gastará más y quedará atrapado en altas tasas de interés que lo abrumarán. 8. El autocontrol es vital. 9. El hecho de que tenga un límite alto no significa que deba gastar más o no mantener una tarjeta pagada antes de cada fecha de vencimiento. 10. No gastes más. Simplemente mantenga límites de crédito más altos. Puede aumentar sus límites de crédito llamando a su banco para cada tarjeta de crédito cada seis meses. Nota, las consultas sobre informes de crédito tendrán un impacto leve o fuerte en su puntaje crediticio. 6. Mantener la actividad. Algunas recompensas o tarjetas de tiendas requieren un uso anual o se cancelan inesperadamente. Asegúrese de usar sus tarjetas o esté atento cuando las tarjetas se cancelan autónomíticamente cuando no se utilizan durante un periodo de tiempo determinado. 7. Mantener un saldo distinto de cero. Sí, me escuchaste. Su puntaje de crédito se verá favorecido por el hecho de que mantenga un saldo de, por ejemplo, 20 dólares en su tarjeta en lugar de liquidar sus tarjetas de crédito al 100% cada mes. A los bancos les suele gustar que mantengas un saldo porque ganan intereses sobre ese saldo. 8. Asegúrese de mantener un saldo pequeño si no desea que su puntaje FICO se vea afectado por el hecho de que todas sus tarjetas mantengan un saldo cero. 8. Maximice la antigüedad de las tarjetas de crédito y el FICO SCORE. 9. Cuanto más tiempo tengas tu tarjeta de crédito, mejor. 10. La antigüedad de la tarjeta de crédito o la cantidad de años que tuvo la tarjeta de crédito significarán que usted representa un riesgo reducido para el banco. Es por eso que el primer paso es obtener sus tarjetas de crédito anticipadamente, incluso antes de cumplir 18 años. 10. Figura UNSPLAS 9. Diversifique su informe de crédito. 11. Las tarjetas de crédito, las tarjetas de recompensas de tiendas, los préstamos hipotecarios y los préstamos para automóviles afectan su puntaje FICO de diferentes maneras. 11. Asegúrese de diversificar lo que ha incluido en su informe crediticio. 12. Tener una cantidad limitada de estos o no tener un acceso diversificado a estos diferentes tipos de deudas afectará la forma en que los bancos riesgosos lo ven. 13. Por lo tanto, también afectará su FICO SCORE. 14. La mayor diversidad que se mantiene con saldos bajos significa que usted es un propietario ejemplar de tarjetas de crédito de bajo riesgo. 15. Deje de cancelar tarjetas de crédito innecesariamente. 15. Cancelar su tarjeta de crédito debe ser una acción estratégica implementada cuando los pros superan los contras de mantenerla. 16. Aumente la antigüedad del crédito que figura en sus informes FICO. 16. Si cierra su S-cuenta S, la antigüedad promedio de la cuenta de crédito será menor y significará que usted es propietario de una tarjeta de crédito de mayor riesgo. 16. De manera similar, mantenga las tarjetas con un límite de crédito alto para que no se cierren sin su aprobación. 17. Figura 2. Equifax.com 17. Espero que hayas disfrutado de estos consejos imprescindibles. 17. Disfrute viendo cómo su puntuación se dispara cohete con acciones estratégicas bien informadas que demuestran que merece una puntuación FICO alta. 18. Haga clic en las imágenes en la parte superior del vídeo para ver más vídeos en una lista de reproducción creada sólo para usted. 19. Definitivamente suscríbete para ver más vídeos que te ayudarán a mejorar tu vida y encontrar el éxito en todo lo que haces. 19. Logremos la excelencia en todo lo que hacemos y construyamos juntos una comunidad increíble comentando vídeos. 20. Me aseguraré de responder pronto. 20. ¡Gracias!